Hola, muy buenos días a todos. Hoy en el programa de la Santa Cruz de la Cruz, hoy en día en el torno de los que tienen tiempo de desplazar las vacaciones de la Santa Cruz, fue el tiempo que llegue cuando se fue el de la río, y por lo tanto, todos nosotros hermanos, así que cuando son siempre gente,